Hola mis amores, ¿cómo están? No quiero perderlas y tampoco quiero que los oficiales del gobierno indio se enamoren de ustedes cuando mandes fotos a tus novios indios. Por favor, por favor tienen que rezar por mí. Porque las redes sociales como Whatsapp, Twitter, Instagram, tienen problemas con el gobierno. Porque hay mucha pelea entre ellos. Hay gente que ha compartido fotos de muertos en India debido al COVID y el gobierno les ha ordenado que borren la publicación. Twitter borre algunos, pero no todos. Hay un ministro de gobierno que está diciendo que hay otros políticos que quieren compartir falsas informaciones contra el gobierno y nuestro ministro Modi. Y cuando el ministro compartí esta información en su Twitter, Twitter pusiste ahí, esta tuit es falsa. Esta información del ministro es falsa. Entonces ahora gobierno enojado, ¿por qué Twitter pusiste así? Twitter, ¿cómo puede publicar este tipo de información sin antes haber investigado? El gobierno indio tiene una nueva ley. Si quieres saber más acerca de esto, tienes que ver este video hasta el final. Antes de comenzar, te voy a dejar el link abajo en la caja de descripción. Puedes leer más acerca de esta nueva ley. Te voy a compartir algunos puntos importantes de esta ley también. Y si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y me da gusto en este video. La nueva ley llamada The Information Technology Intermediatory Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021 Dice que ahora el gobierno indio será intermediario entre las redes sociales y sus usarios. Actualmente las redes sociales no son responsables por cualquier contenido indebido publicado por sus usarios en las plataformas. Antes de explicar tres partes, quiero decir que yo soy abogado Rizwan Han, vivo en Lakhnau, Uttar Pradesh. Entonces yo voy a explicar a ustedes, tienes que dar me gusta. Primer parte tiene las decisiones y términos de esas reglas intermediarias. Parte número 2. Se concentra en las plataformas sociales. El gobierno ha emitido esta regla en un boletín oficial. Parte número 3. Se concentra en las plataformas OTT, como Netflix, Amazon, así, y las noticias digitales. Las redes sociales tienen tres meses a partir de la fecha de notificación para designar a las oficiales indios para los siguientes cargos. Y esta fecha es 26 de mayo. Primero, designar un director quien será responsable de garantizar el cumplimiento de la ley y las reglas establecidas y será responsable de cualquier procedimiento relacionado con información, datos o enlace de terceros puestos a disposición por este. El segundo, designar una persona de contacto nodal para la coordinación 24 y 7 con las autoridades y los oficiales para garantizar el cumplimiento de las requisiciones realizadas de acuerdo con las normas establecidas. El tercero, nombrar a un oficial de quejas residente quien sujeto a la cláusula B será responsable de las funciones mencionadas en la subregla 2 de la regla 3. Estos oficiales deben residir en la India, pero Whatsapp y Twitter no aceptaron esas reglas. Fueron a la corte. Esperamos que pase. Todos los, ellos, los tres oficiales son indios. Ahora escucha. En India no hay fuerte ley de protección de los datos personales. Si algún contenido indebido es publicado de tu profil, tendrás hasta 6 meses para eliminarlo, tu profil y todos los datos que hay en ella. Además, será que el gobierno indio será capaz de quitarles tu cuenta y retenerla hasta 6 meses para propósitos de investigación. A publisher no publicará o exhibirá cualquier contenido que esté prohibido bajo ninguna ley. El gobierno intervendrá en los siguientes casos. Primero, contenido que efecte la soberanía y integridad de India. Perfecto. Acuerdo con gobierno. Mensas que ponen en peligro a la seguridad de India. Contenido que dañe la reclación amistosa de India con países extranjeros. Bueno, está bien. Sí, gobierno tiene que controlar esas informaciones y como pornografía también porque hay personas que ponen fotos, malas fotos de las niñas también. Entonces, gobierno sí, tiene que controlar. Pero, ¿cómo pueden si WhatsApp, Twitter, ellos no van a apoyar al gobierno? Ahora, ahora tienen que escuchar bien. Pundí es un país muy diverso de religión y casta y lengua, color, muchas cosas. Al publicar noticias que pueden incitar a la violencia y perturbación del orden público. ¿Cómo es posible en India? Y orden público. ¿Ustedes saben cómo está pasando en este momento en Colombia? Ahí la gente está luchando contra el gobierno porque el gobierno tiene una nueva ley. En India también, si alguna persona va a escribir contra orden público, entonces, si tú vas a escribir contra el gobierno, el gobierno puede quitar tu tweet, tu WhatsApp, puede leer y también puede tomar acción legal contra la gente. Entonces, los contenidos que vayan en contra de la ideología del gobierno pueden ser bloqueados inmediatamente sin la necesidad de ir a la corte y no necesitan el permiso de esto. Entonces, en India hay democracia, hay corte, pero el gobierno no es corte, gobierno no es supreme court, gobierno no es high court. Entonces, tienes que tomar primero orden de court. Gobierno no pueden dar órdenes, ¿entiendes? Gobierno solo puede hacer leyes. Entonces, dime, ¿qué piensas en los comentarios? ¿Crees que el gobierno tiene razón? Porque gobierno tiene que ser control. Si alguien pasa, alguien persona va a escribir contra gobierno, algo contenido como sexual, porque los niños no tienen que ver en Netflix, en Amazon, cosas sexuales, y en YouTube, en WhatsApp también, y hay para control de violencia en país, entonces el gobierno tiene algún control. Entonces, Facebook y Twitter y WhatsApp tienen que compartir información de esas malas personas. Pero también, esta ley va en contra de la privacidad de las personas y de la libertad de expresión, porque, no te olvides, India hay democracia. Ok, amigos, espero que te guste este video. No te olvides de dar me gusta en este video y puedes mandarme mensaje en mi Instagram y en mi Facebook página. Puedes seguirme ahí también. Y si tienes alguna duda, puedes mandarme un correo electrónico también. Ok, amigos, nos vemos en el próximo video. Adiós. Por favor, inscríbete ahora y aprieta la campana para recibir las notificaciones de mis nuevos videos.